Hola, mi nombre es Fernando La Chica, soy programador Odoo y trabajo para Guadalte, una tecnológica de aquí de Sevilla con más de 12 años de experiencia en Odoo entre otras tecnologías. En esta ocasión venimos a presentaros un módulo que hemos hecho para integrar Odoo con blockchain. Internet nos ha traído un impacto sobre la forma que tenemos de relacionarnos las personas, las empresas y el resto de sociedad civil. Nos permite acortar distancia para el tema de las reuniones, por ejemplo, o acortar tiempo. De tal manera que si aplicamos correctamente e inteligentemente el uso de internet somos capaces de incrementar la eficiencia en todos los procesos. Esto además genera que una forma distinta de relacionarse entre las personas y genera también una mejora en la relación entre nosotros. Esta aplicación de tecnología ha traído una serie de incógnitas. Desde el principio del surgimiento de internet tenemos esas constantes preguntas. ¿Serán seguras esta plataforma? ¿Me llegará el pedido? ¿Se perderá parte de la mercancía? ¿Y si tengo algún tipo de problema, me devolverán el dinero? ¿Llegará? ¿Y si llega a la mitad de ese pedido? En definitiva internet nos ha traído una revolución en cuanto a la forma de hacer comercio pero genera una serie de preguntas que hay que atender. Y para responder a estas preguntas pues ha surgido blockchain. ¿Qué es blockchain? Blockchain es una base de datos distribuida, descentralizada y segura. Esto quiere decir que aplicamos seguridad y distribuimos la información entre todos los usuarios que formen la red. Además hay distintos tipos de redes porque están la red blockchain de tipo abierto o pública y las que están permisionadas. ¿Cuándo se debe utilizar blockchain? Pues se utiliza blockchain cuando la fuente de verdad central está en disputa o debe de ser distribuida. No se debe de utilizar blockchain cuando la fuente de verdad o la entidad central no está en disputa. ¿Y esto qué quiere decir? Pues un ejemplo son los sistemas de gestión empresarial. Si la base de datos que está funcionando está funcionando bien no es necesario aplicar blockchain puesto que los distintos usuarios confían en que esa información y la gestión y todos los flujos y gestiones que se están haciendo que se están haciendo dentro del sistema son los correctos. Pero ¿cómo aplicaríamos blockchain a otros tipos de casos de uso? ¿Qué función tiene blockchain dentro de esta forma de relacionarnos que viene a solucionar? Pues por ejemplo se aplica a la logística. En la logística entran a formar parte de ese ciclo varios actores. Por ejemplo tenemos a esa persona que vende la mercancía y la persona que las transportan. Entonces en esa cadena de transmisión de valor pues se necesita verificar ciertos aspectos como que la mercancía llega en tiempo y llega en forma por ejemplo. También se puede utilizar blockchain para gestionar las patentes, la propiedad intelectual y activos digitales. No sólo blockchain se aplica a la transmisión de valor a través del uso monetario como puede ser bitcoin. También es posible aplicar blockchain para para la transmisión de propiedad intelectual o bien para firmar contratos de tipo digital. De tal manera que traducimos al lenguaje informático esas cláusulas que vienen recogidas tradicionalmente en los contratos de uso legal. Y ahora me toca presentar ese módulo que hemos hecho en Guadaltech. Este módulo está basado o utiliza Hyperleges Southwood de la Linux Software Foundation. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar Hyperleges Southwood? Primero que es software libre, todo el código fuente está publicado y todo el código fuente es perfectamente trazable. Hyperleges Southwood está bajo el paraguas de Hyperleges que es una fundación, un consorcio de empresas que tratan de armonizar toda la tecnología blockchain. ¿Y por qué hemos elegido Southwood? Pues porque tiene un tiempo de desarrollo, un time to market muy corto. Gracias a su módulo de integración con Red Happy es relativamente sencillo implementar una solución blockchain. Hyperleges Southwood también tiene un diseño modular que nos permite por ejemplo cosas tan interesantes como el intercambiar los métodos de consenso en caliente. De tal manera pues que vayamos balanceando la carga sobre el sistema. Otra cuestión que nos agrada de Hyperleges Southwood es que es capaz de procesar las transacciones en paralelo y de una forma bastante eficiente. ¿Y en qué consiste este módulo que integra Odoo con blockchain? Pues si nos vamos a la máquina donde tengo la instancia, por un lado tenemos una máquina docker donde donde se instalan las APIs de comunicación con blockchain y por otro lado tenemos la instancia docker. Hemos hecho este interfaz para testear que todo anda correctamente. Tenemos dos botones, uno para escribir dentro de la red blockchain y otro para leer los distintos estados por lo que va pasando cada uno de los bloques que se van encadenando. Hagamos un ejemplo, digamos que queremos meter este json donde la clave va a ser key y el value pues va a tener una cadena con el carácter 3e. Guardamos y escribimos sobre el bloque de transacciones. Como veis pues tiene una comunicación directa y se está enviando este payload como veis aquí. Entonces si queremos también leer que este bloque se ha escrito en la red pues simplemente pulsando sobre READ ya aparece que la persona, la aplicación con esta clave de firma ha escrito este bloque dentro de blockchain. Para entrar un poquito más en los detalles de la implementación tenemos que diferenciar dos tipos de software. El software que implementa ese contrato, por así decirlo, en lenguaje Saututh son las familias de transacciones. Es decir, podemos escribir sobre la red blockchain con distintas familias de aplicaciones que tendrán unos comportamientos distintos. Pues con nuestro módulo simplemente heredando de la clase TransactionHandleBase simplemente tenemos que sobre sobre escribir el método apply. En esta aplicación que estamos viendo como en una transacción genérica pues simplemente lo que hacemos es llamar a la instancia de la clase padre. En Transaction tenemos aparte de toda la información que se necesita como es quien firma y quien está el método de consenso que se está utilizando pues simplemente en Transaction también viene el payload. Y del lado de Odoo pues hemos implementado una clase que es el blockchain wrapper que tiene este método simplemente llamando al método bright-bc estamos utilizando el mismo framework de Odoo para guardar datos en blockchain. De tal manera que simplemente abstrayendo o sobre escribiendo esas dos clases estamos por un lado comunicándonos con toda la lógica de negocio que se implementa dentro de las aplicaciones de Odoo como son las aplicaciones de logística, de contabilidad, de encuestas, todo el mundo de Odoo que conocéis perfectamente. Y por otro lado pues tenéis la interfaz para la comunicación con la red blockchain implementada por Hyperledges Saututh que es un buen software con el que podemos conseguir escribir sobre esa red de blockchain. El límite pues el límite está en nuestra imaginación. Sabemos que ya con este módulo somos capaces de implementar aquel módulo que queramos implementar. Simplemente heredando e instalando este addon podemos hacer cualquier tipo de smart contract y transmitir ese valor dentro de la red blockchain etcétera etcétera. Y nada, muchas gracias y para cualquier tipo de pregunta pues déjenos los comentarios. Parece que ha quedado súper claro. Es que igual es demasiado novedoso. Es muy técnico. Es muy novedoso. Entonces si quieres hacernos un poco ponernos en contexto de cómo llegasteis a desarrollar un poco esto, con qué necesidades o por qué necesidades teníais para implementar algo de este tipo. Nos damos pie a que la gente sepa por qué habéis tirado por esta línea de master prácticamente de adulto. ¿Os lo habéis explicado algún caso real o de momento todo es teórico? Tenemos algunos prototipos pero lo queremos lanzar en producción en breve. Estamos innovando en algunos proyectos de investigación y digamos las primeras pruebas son correctas. Estamos jugando con los módulos de encuestas. Estamos haciendo cuestiones bastante interesantes. Tenemos algunos nodos en docker que se comunican entre sí. Estamos guardando transacciones. Utilizando también la capacidad que nos da Ipermeyes Outlook para enviar mensajes y actualizar la información a través de la red en directo. Vale, vale. Pero todo todo de entrada a nivel de comunicación o de mensajería de entre Odoo con el cliente y la empresa, ¿no? Entiendo o... Bueno, es una interacción que nosotros realizamos entre aplicaciones que ya nos ha aportado Odoo y con unas modificaciones de los flujos básicos pues conseguimos dar una vuelta de tuerca a esa entrega de valor. Como sabes Odoo Odoo es un sistema de gestión empresarial que tiene una base de datos centralizada. ¿Y nosotros qué es lo que hemos hecho? Pues aprovechar que blockchain utiliza unas APIs abiertas compartiendo información y asegurando la seguridad a través de los métodos que nos da blockchain. No tenemos todavía un prototipo que poder enseñar pero en breve lo haremos. ¿Sabes? No es una cuestión teórica. Es un módulo que se va funcionando en breve. Pero por ejemplo se podría aplicar a, no sé, a que un cliente nos valide o nos acepte un presupuesto para darle una utilidad, para buscarle una utilidad o un valor añadido dentro de lo que es el blockchain con el mundo empresa, ¿no? Porque, bueno, son contratos o son reservas de viajes en el sector turístico, por ejemplo. Sí que personalmente yo veo una implicación o un valor añadido muy directo, ¿vale? Que puede incluso cambiar porque te ahorras los intermediarios. Pero en el mundo empresa, no sé, la logística, lo que has comentado, pues sí. Pero no le acabo de ver, no le acabo. Por eso te decía si tenías algún caso práctico o alguna implementación en algún cliente para ver más allá. Bueno, aseguro la comunicación, aseguro las transacciones, pero el valor añadido de usar este módulo, de usar tecnología blockchain en el día a día con Odoo o no usarlo, ¿cuál sería? Vale. Actualmente no tenemos un proyecto que poder enseñar con un cliente final. Lo que sí tenemos son prototipos que saldrán en breve. Y, bueno, sí que hay investigación y, de hecho, puestas en producción de soluciones blockchain para el mundo de la empresa. Hay casos prácticos, por ejemplo, en Granada, con la comunicación que hay entre la Administración Pública y una suministradora energética. Por ejemplo, que el corte de suministro para una persona, pues, tiene implicaciones legales y, sobre todo, de la protección de datos. Ese caso de uso es un caso de uso de la identidad digital. Los suministros eléctricos entran en juego y blockchain es clave porque reduce la burocracia, como comentaba Josep. Todo lo que nosotros podamos implementar de forma centralizada actualmente dentro de nuestro ERP, le podemos dar una vuelta de tuerca y descentralizarlo. El caso de uso que nos dice, el de la firma de los contratos, es bastante interesante. Tenemos que darnos cuenta de que la revolución en las comunicaciones no resolvió la pregunta eterna de dónde depositamos nuestra confianza. Si nos mejoró los canales de comunicación para que el valor se transmita rápido, se transmita en forma. Pero nos resuelve temas de identidad digital, de firma de contrato, de mar-contra, de incluso integración con IoT y otras tecnologías que aplican a los casos de uso. Otro tipo de solución puede ser, que ya lo han hecho públicos, pues algunas grandes empresas nacionales que comercian con alimentos con una extensión transatlántica. Son casos de uso en los que ya están puestas en producción. Vale, vale. Y a nivel de pasarela de pago, de poder eliminar, por ejemplo, un Redshift o establecer algún tipo de token o algún tipo de transacción, eso también creo que sería interesante. Podría darle un valor añadido empresa-sistema Odoo, decir, bueno, yo utilizo esto, mis clientes me pagan, utilizo una tecnología blockchain para asegurar el pago o de alguna forma la transacción o asegurarme de que voy a cobrar. Y jugar, bueno, pues con los tokens o las criptomonedas y cuanto más lo utiliza, incluso darle un revolving, como diría, un retorno al cliente que usa mi tecnología o usa Odoo o trabaja conmigo por el hecho de trabajar con Odoo y utilizar blockchain, ¿sabes? No sé si me explico, que le repitan el cliente y que a mí me dé una tranquilidad o un valor añadido, ¿no? Jugar con esto, yo creo que también ahí hay un campo muy interesante para explorarlo. Sí que lo hay. Dentro del mundo blockchain en España existe un consorcio de empresas que se llama Alastria y hay muchos socios y muchos de ellos de la banca. La aplicación, la killer application de blockchain creo que aún está por llegar. Las primeras aplicaciones que se han realizado tienen que ver con el dinero digital, tienen que ver con S1, tienen que ver con Bitcoin, tienen que ver con este tipo de soluciones, pero no son, bajo mi punto de vista, creo que blockchain puede ir más allá, puede innovar en la elaboración de la confianza, en nuevos métodos de la construcción de esta confianza, donde el dinero, claro, que es clave y donde Bitcoin y las monedas digitales, por supuesto que juegan, pero además se pueden hacer cosas tan interesantes como ejecutar los contratos que se están haciendo actualmente con lenguaje natural, pues hacerlo de forma programática. Ahí hay un campo enorme. Estamos, según la curva de innovación que tienen por ahí las consultoras, blockchain comienza a subir, ¿vale? Ha pasado su zona de hype, por así decirlo, que ya en el pasado a todos querían aplicar blockchain. Sí, sí, pero creo que ese tiempo ya pasó y ahora pues nosotros hemos decidido dar un paso adelante, unir Odoo con blockchain, porque nos parece bastante interesante que ya que tenemos el mejor software de gestión empresarial en software libre, pues uniré solo esos dos mundos, blockchain que sigue siendo software libre y Odoo que sigue siendo el software de referencia para la gestión empresarial. Vale, vale, vale. La asociación me has dicho que es Alastria, ¿no? Correcto, eso es un consorcio de la empresa que se encarga de difundir, entre otras, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Y del lado, Fernando, del particular, o sea, por ejemplo, en la firma de un contrato, que es un caso bastante real que se puede dar, el particular tendría que acceder a una plataforma para hacer esa firma también, ¿verdad? Y esa verificación de la identidad de cómo ese cliente final sí que validamos que es esa persona. Sí, hay mucha innovación. Si nos vamos a años anteriores, yo creo que estamos en una fase cuando el SQL, por ejemplo, se estaba estandarizando, donde había varias formas y donde está empezando a sacar a la cabeza una forma de estructura de información. Ahora mismo, no hay un estándar de base, pero sí que hay una de las fuentes de innovación donde más esfuerzo se está dedicando es a la identidad digital. Como vemos, por ejemplo, en Granada, en el Ayuntamiento de Granada, con es clave el identificarse. En teoría, la teoría nos dice, oye, pues con un certificado digital y utilizando una aplicación, tú tienes acceso a una API y esa API hace las veces de interlocutor con tu red. Nosotros, con nuestro módulo, pues deberíamos de integrar también esa identidad digital. Actualmente, nuestro módulo no está haciendo eso, sí que aportan la segunda parte, ¿no? O sea, todo el flujo de negocio de, oye, tengo este contrato, ejecútense la firma, haga usted el intercambio de valor o registre esta transacción. Entendido, entendido. Es importante e interesante también ver los frameworks que está desarrollando la fundación Linux con gente tan interesante como la, que son mitos vivos, ¿no? Son gente que inventó Apache, por ejemplo, que está en Hyperledges y están dando mucha batalla y haciendo un esfuerzo muy grande para la estandarización. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por mi parte, no. Yo lo encuentro, yo soy fan de, bueno, la llevo siguiendo del blockchain y dándole vueltas a cómo se puede implementar y tal y, bueno, es encontrarle y es un gran avance y, evidentemente, agradezco el esfuerzo en la presentación sobre tener ya una buena noticia como es que blockchain ya lo podremos darle vueltas a ver cómo lo incorporamos dentro de Odoo. Me parece genial. Ahora es encontrar el, 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 cómo, cómo juntar las piezas, ¿no? En, 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 en qué y el proyecto, pero muy bien, muy bien. Muchas gracias, Josep. Creo que la colaboración en este tipo de proyectos es clave. No sé si en el futuro será blockchain, no será blockchain, pero sí hay que darle una vuelta a la forma en la que construimos la relación a las personas, en cómo le elaboramos esa confianza y blockchain, pues, viene a solucionar un poco eso, ¿no? Correcto. Ahora, el código fuente está ahí, tenéis el repositorio, me tenéis al alcance de un clic y para cualquier tipo de duda, no, vamos, que, directamente, o por BHAB o contestáis a través de WallerPay, como queráis. Perfecto. Muchísimas gracias. Pues, no sé si alguien más tiene alguna duda, alguna opinión, alguna sugerencia sobre, y abrimos un poco mesa de debate sobre, sobre las posibilidades que tiene, y si no, liberamos a Fernando, que está bastante liado. ¿Nadie más? Pues nada, Fernando, muchísimas gracias, muchísimas gracias por hacer un IMAX de Real para, para seguir mejorando Adu, porque la verdad es lo que decía Josep también, luego también es toda la comunidad la que tiene que abrir esas, esas líneas, que lógicamente, en este caso, que no es al final para un proyecto final, pues, lógicamente, no, no hay una línea más definida sobre la, sobre lo que es la funcionalidad, pero sí que es verdad, pues, que está a la base. Y ahora cada uno, con sus necesidades, realmente puede abrir mucho, mucho, mucho campo. Y siempre sugerimos que, al final, sí que es necesario, y más en el mundo de Odu, los desarrollos comunitarios y lo que es la ayuda entre los diferentes miembros de la comunidad. Y que, al final, la firma de contratos, por ejemplo, que es un caso práctico que hemos comentado, va a ser muy necesaria y, seguramente, esa línea de forma comunitaria se pueda desarrollar y ser una reducción de costes entre todos para, para poder realizar lo que es una buena implementación de esa funcionalidad. Entonces, sin más, os sugiero que mañana tenemos otras tres ponencias y del estilo a la de hoy. Y los asociados de la asociación, por la tarde, tenemos la asamblea general, que espero que estéis los máximos posibles para poder hacer esa asamblea en las mejores condiciones. Muchísimas gracias, de verdad, Fernando. Siempre colaboras con nosotros, siempre has estado en todas las jornadas. Agradecemos a Guadaltex todo el esfuerzo que siempre ponéis en este tipo de eventos. Y te despedimos. Haremos una pequeña edición del vídeo para que no pase el tema del sonido. Lo subiremos un poco con más calidad y lo tendréis disponible en el canal de YouTube de la asociación a partir del 1 de julio. Y, sin más, nos despedimos. Muchas gracias por todo y nos vemos estos días. ¿Vale, chicos? ¿Vale? ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? ¿Vale, chicos? Vuelvo a recordarte que hay asamblea. ¿Vale? Venga, muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Gracias. 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 Gracias.